Hola, soy Caleb Youngis, soy antropólogo sociocultural y soy estudiante de segundo año en el Magister en Ciencia, Tecnología y Sociedad de la Alberto Hurtado. Decidí estudiar en este Magister porque poseo un gran interés en poder comprender de manera crítica las múltiples formas en que somos e interactuamos con otras personas y con los artefactos con los que interactuamos de manera cotidiana. Durante mi experiencia en el Magister, hasta el día de hoy, siento que lo más destacable es su equipo docente, debido a que poseen un gran interés y mucha pasión por los contenidos que enseñan y las investigaciones que nos plantean en clase, considerando también sus propios trabajos de investigación. También destaco lo que es una gran disposición que poseen nuestros profesores fuera del horario de clase, esto en especial cuando se dedican a fomentar nuestra participación en la red de investigadores CTS Chile y nuestra participación también en otras instancias de difusión de investigaciones en estos temas, tales como los encuentros CTS anuales. Mi experiencia en este Magister ha sido una de grandes desafíos intelectuales, de diálogo con compañeras y compañeros de distintas disciplinas y de poder innovar en la forma en que generamos y utilizamos los conocimientos al servicio de ciertas y distintas comunidades del país. Por ejemplo, para mi trabajo de tesis estoy trabajando en el proyecto Nuestro Suelo junto al profesor Sebastián Ureta y en lugar de generar una tesis tradicional académica, nos enfocamos en innovar y poder generar un juego de mesa que pueda servir para visibilizar la problemática de contaminación de suelos en Chile.